Un día donde reunimos prácticamente a la totalidad de los alumnos de este club que sobrepasan el centenar y donde lo que hacemos es una especie de control para que los padres vean la evolución de sus hijos desde que empiezan en el club y sobre todo también a nivel técnico, a nivel de competición, de que vayan mejorando, que se acostumbren a entrenar en polideportivo los más pequeños. Eso por un lado. Por otro lado aprovechamos que la gente de competición que tiene un compromiso en estos meses pues sirve de una puesta a punto donde evidentemente trabajamos a otro nivel distinto que trabajamos en el club por razón de espacio y demás. También hemos hecho un examen de grado donde los niños y niñas del club cambian de cinturón y donde los padres pueden comprobar el trabajo que desarrollamos cada día en este club.